Hasta que la noche al fin te trajo a mi Sé lo que has tomado y porque estás feliz Todavía serás esa llamada, todavía estás enamorada Deberías quedarte aquí Puedo ser, de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé, que él era fiel en solo nombre Y esa noche gritaba mi nombre De las paredes nada más así Será que Cupido se equivocó con los dos O fue que escribió nuestra historia en diferente rengón Sin darnos cuenta terminamos en tres sábanas No guardaré el secreto y mami tú no digas nada Pero no, 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 sé cuándo vienes más cuando te vas Pero no, 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 hoy te lo entrego todo y sé que me olvidarás Puedo ser, de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama Que yo sé, que él era fiel en solo nombre Que yo sé, que él era fiel en solo nombre Puedo ser, de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé, que él era fiel en solo nombre Y esa noche gritaba mi nombre Y la cara de nada para decir Y sé que tú tal vez sigues pensando en él Y como aquella vez Y que me volví esclavo de tus besos Y sé que tú tal vez Y sigues pensando en él Y como aquella vez Y que me volví esclavo de tus besos Baby Hasta que la noche al fin te trajo a mí Sé lo que es tu madre porque estás feliz Todavía esperas esa llamada Todavía estás enamorada Deberías quedarte aquí Puedo ser, de que no te acordarás mañana No sabrán lo que pasó en tu cama De mi boca nunca va a salir Que yo sé, que él era fiel en solo nombre Y esa noche gritaba mi nombre Y la cara de nada voy a decir Soy Rey, Elie, Ey, Ey Que no se te olvide Desde la ciudad de Dios Infinity Music Sky, rompiendo el bajo Dicelo Mofi Fade Así como suena Coseo C'mon Just don't, just don't, just don't Me encanta